Oye, no te copies, papi ¿Qué? ¿Qué me lo va a meter? Me, me, me lo va a meter Me, me, me lo va a meter Me, me, me lo va a meter Yeah, que me lo va a meter Esta noche tú no te me salvaste Guarda durísimo con esta canva La de la nevera, te lo va a meter En la escalera, te lo va a meter La mecedora de mi abuela, te lo va a meter A donde sea, te lo va a meter El rey de jubileo, te lo va a meter Scooby-Doo, pop, pop Y el, y el, y el, y el, y el Y el, y el, y el, y el, y el Espérate, espérate, para Que esto es Guillermo en verdad ahora Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby Doo, bop, bop Yeah, boom, 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 boom Yeah, boom, 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 boom Scooby Doo, bop Scooby Doo, bop Esta noche tú no te me salvas Te guardas durísimo Con esta canva, la de la nevera Te lo voy a meter En la escalera, te lo voy a meter En la mecedora de mi abuela, te lo voy a meter A donde sea, te lo voy a meter En el rey de jubileo, te lo voy a meter Scooby-Doo, papá